El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene viva la traición a las posadas, las tenencias más alejadas y colonias al interior del municipio. En esta ocasión, las familias de Cuto de la Esperanza, Prados Pérez y la Vicente Lombardo Toledano disfrutaron de música, guinaldos y la algarabía de las piñatas. Desde el atrio de la iglesia de Cuto de la Esperanza, Alfonso Martínez resaltó el trabajo de la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paula Delgadillo Hernández, para que más morelianas y morelianos disfruten del calor de la comunidad. Después de un año de ardo trabajo, es necesario un momento para disfrutar con la familia y habrá paso a la convivencia entre los vecinos a una posada que los consienta a todos, donde la alegría y la diversión son el sello de estas celebraciones enfatizó el alcalde. En Cuto de la Esperanza, donde las personas se emocionaron con los viñancicos, una piñata monumental en Prados Verdes, y los dulces, las colundas y tamales en la Vicente Lombardo Toledano, donde los pequeños y grandes disfrutaron de viñancicos navideños, de pedir posada con los peregrinos, así como una deliciosa cena con rico ponche. El Ayuntamiento de Morelia, el presidente Alfonso Martínez Alcázar, ha reunido a cientos de personas de Lomas de Penguato, La Obrera, Vasco y Quiroga, Jesús del Monte, Ventura Puente, Tacico, Arocapula, La Aldea, Primo Tapia, Santiago Undameo, Tiripetío, Chapultepec Oriente y Tenencia Morelos.